Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un episodio más de esta su miniserie Fragancias para hombres, fragancias para ti Y hoy quiero hablar de una fragancia que tiene relativamente poco que se llama Mont Blanc Explorer Así es, a continuación voy a poner aquí las notas principalmente que se perciben de esta fragancia Que fue lanzada el año pasado en el 2019 por una de mis marcas favoritas Mont Blanc Que en perfumes, a pesar de ser una marca de alta gama en plumas, libretas y accesorios masculinos en general En perfumes es una marca moderadamente accesible, no son tan caras sus fragancias Tienen muy buenos precios y la relación calidad-precio es muy buena Y porque aquí también tengo a la mano la famosa Zara Vibrant Leather Porque son dos fragancias que se parecen mucho Entonces voy a hacer una reacción básicamente en vivo De lo que sería, que tan parecidos son Básicamente yo ya las tengo Si no quieres aventarte todo el video, en pocas palabras son muy similares Simplemente este tiene un poco mayor de duración Básicamente Mont Blanc dura hasta 6 horas, entre 6 y 8 horas en mi piel Y Zara Vibrant Leather dura aproximadamente 2 horas No tiene mucha duración en la piel ni en la ropa Y pues obviamente esta es mucho más barata que esta Entonces si tienen que elegir entre alguna de estas dos Yo recomiendo Mont Blanc Si están buscando por ahí algún clon o fragancia similar A lo que se parecería a Creed Aventus Esta fragancia que es el Santo Grial de los amantes de los perfumes Y que es una de las fragancias favoritas Básicamente estas notas que les estoy compartiendo aquí a continuación Son las notas de esta fragancia A mi percepción yo estoy muy de acuerdo en lo que dicen otros reseñadores El Ambroxan se siente en todo su máximo esplendor Curiosamente solo la primera vez que me lo apliqué Sentí un poco la parte amaderada o de cuero Que por ahí menciona que tiene Si mal no recuerdo Menciona también que tiene chocolate Yo no lo huelo en ningún momento Entonces esto sería Ambroxan en su más puro estado Que si se parece a Dior Savage No, no se parece en nada Pero tienen ese Ambroxan que hace que es como la nota del momento La nota de este siglo para acá ¿Verdad? Y pues bueno Déjenme hacer la reacción Vamos a aplicar Zara Piper Leather A ver que tanto se parece de este lado Y aplicaremos Momlight Explorer de este lado Déjenme decirles que Zara huele mucho en su salida Ya de entrada la estoy oliendo A ver Y se nota mucho la parte de cítricos Aunque no tiene piña Para mí como que Me da esa sensación de como si tuviera piñita Voy a ver si por aquí tengo los ingredientes de Zara Piper Leather Para compartírselos aquí en la pantalla Me gusta como huele Y de este lado vamos a ver Momlight Explorer Fíjense que se nota Se nota mucho Yo pensé que si se parecían Pero si se nota mucho la diferencia Se nota como más ahumado Creo que es la palabra Ahumado en Mont Blanc Y sí se nota como esa parte de cuero Amaderado más bien Sí, mucho más varonil Mucho más elegante Y en Zara Piper Leather Se nota mucho más fresca su salida En el secado Pues yo he tenido la oportunidad De ya conocer los dos secados Y este, tanto este Los dos básicamente Son una joyita en el aroma ¿En qué mejora Mont Blanc? A diferencia de Zara Piper Leather En que Mont Blanc dura más Yo les voy a contar Al principio tuve sentimientos encontrados Porque esta fragancia La he estado empezando a usar ¿Y qué me sucedió? No sé cómo les pasa a ustedes Pero de repente Como que no huelo nada Nada, nada Absolutamente nada Hasta a veces digo ¿Qué? Porque ya no huele nada Y de repente Me llega así una ráfaga De olor bien potente Y me saca mucho de onda Porque luego de repente Vuelve a desaparecer Y otra vez me llega una ráfaga De olor Y esto no me sucede Con otras fragancias Por ejemplo Con One Million De Paco Rabanne O este Eros de Versace Estas fragancias huelen Y huelen todo el rato 212 VIP Black De Carolina Herrera También Y es la primera vez Que me sucede Con esto De esta fragancia Yo ya había escuchado Por ahí que hay fragancias Que pasa eso Y pues bueno Entonces En conclusión ¿Cuál es la conclusión? Pues Si tuvieran que comprar Alguna de las dos Yo les recomiendo Momblank Explorer Si no quieren gastar Esto vale la mitad De lo que vale este Entonces pues vayan Por Zara Byron Leather Las desventajas Es que Dura menos Y es un poco más fresco La ventaja Es que es más barato La ventaja de este Es que dura más Es mucho más masculino Mucho más ahumado Y dura más obviamente Y pues es un 50% Mucho más caro Que Zara Byron Leather Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo episodio